Para 2024, si bajan los intereses, ¿bajarán los precios? Eso lo más probable es que va a ser igual. No hay ninguna regla que dice si bajan los intereses, bajan los precios, o lo opuesto, de que si bajan los intereses, suben los precios. Pero si el inventario sigue igual de limitado como ha estado en estos varios años aquí en Las Vegas, lo más probable es que van a subir los precios. Los intereses bajos hacen que el cliente, que el consumidor, o sea el comprador, pero ustedes se activan y se emocionan, les gusta, ¿no? Les gusta el ver intereses bajos y por lo tanto se animan a entrar al mercado. Si se animan a entrar al mercado, lo que nos dice es que la demanda va a subir. La razón que los intereses, que los gobiernos fue tan agresivo, porque eso es normal, o sea, nadie se esperaba, o sea, se venía viendo que tenían que subir los intereses, ¿verdad? Pero de la manera, hasta que no empezó a suceder, como que a nadie realmente realizó de que, ok, si es posible que va a ser algo tan drástico como sucedió, de la manera que subieron los intereses, de una manera tan rápida. La única razón que hizo eso el gobierno es porque incluso quería, el gobierno quiere que la economía se tranquilice un poco, o sea, la economía estaba demasiado fuerte, la demanda, la cantidad de lo que estábamos gastando como país era algo completamente fuera de lo normal. Entonces, esa fue la razón. Los intereses bajando, lo que estamos viendo es que nos indicaría que los precios posiblemente incluso pudieran hasta subir. Simplemente porque la demanda, la competencia está allí. Hay 10 compradores listos para ya comprar, en igual de uno. Entonces, esa casa en igual de valer 300, ya ahora va a valer 35, 310, 315, porque hay varias personas que la quieren y están dispuestas a apostar por esa casa. Pasó en el pasado, estuvo muy competitivo el mercado, amigos. En estos últimos años, en los últimos 6, 7 años, el mercado estaba muy activo porque los intereses estaban al 3%, 4%. Eso era un mercado muy, que le dicen mercado de vendedor. El que tenía la gran ventaja era el vendedor, porque había muchos compradores que querían casa. Entonces, todos ustedes que han estado comprando, que han estado en este camino de comprar casa en los últimos años, saben eso porque lo vivieron en carne propia, ¿no? Entonces, el día de hoy no creemos, obviamente, que vayan a bajar los precios de las casas. Si los intereses bajan, de hecho, va a pasar lo opuesto. Es posible que hasta suban.